Itálica Vitalia 150 Monta un motor monocilíndrico de 149 centímetros cúbicos, enfriado por aire, que genera 8.4 caballos de fuerza y 8.6 newtons metro de torque. Alcanza una velocidad máxima declarada de 86 kilómetros por hora. Dispone de un tanque de combustible de 5 litros y ofrece un consumo aproximado de 28 kilómetros por litro. Incorpora suspensión telescópica convencional delantera y monoamortiguador trasero, freno delantero de disco, freno trasero de tambor y neumáticos 120-70-12 en ambas ruedas. Tiene un peso de 97 kilogramos y una altura al asiento de 780 milímetros. Al igual que otros modelos de Itálica, esta motocicleta es fabricada por la marca china Longsin. En la Vitalia 150 encontramos un diseño que evoca la estética antigua de los scooters europeos. El espacio al frente es amplio y permite llevar carga sin invadir la posición de los pies. Además, cuenta con una pequeña guantera al frente, una cajuela espaciosa y un baúl montado en la parte trasera que agrega capacidad de carga y que además sirve como respaldo para el copiloto. Equipa un tablero completamente digital y puerto de carga USB. Al estar a bordo, se siente bastante ágil y aunque las suspensiones son un poco rígidas, su amortiguación es suficiente para desempeñarse en asfalto y los frenos se sienten adecuados para una motoneta de este peso. Quizá el punto más criticable son los espejos, que al ser redondos no logran ofrecer un rango de visión adecuado. La Vitalia 150 se distingue por ser una motoneta atractiva en diseño y aunque su precio no justifica por completo sus prestaciones, se mantiene como una de las motonetas más completas de Itálica.